¡Suscríbete! ¡Tillo! ¡Ha crecido! Parece que ha crecido, ¿no? Es como más alto, pero si Tillo era un canijo Bueno, gente, saluditos a todos ¿Y sabéis dónde estamos? Otra vez de nuevo ¡Madre mía, cómo salta el Tillo! ¡El Tillo saltarín! Estamos en Kid Legacy Y tenemos unos nuevos códigos de la UGDAT3 Que os los voy a poner ahora mismo, ¿vale? Tenemos tres códigos nuevecitos Y luego os voy a poner todos los que están activísimos, ¿vale? Así que vamos a ir a por ellos Pero lo primerísimo de todo, amigos míos Ya sabéis Pegarle un pedazo de like al vídeo Que me ayudáis muchísimo Suscribiros al canal Que es súper, mega gratis Y seguirme a mi cuenta de Roblox Porque quiero jugar con todos vosotros En los directillos ¡Tillos! ¡Qué no, gente! Pues vamos a ir a por esos códigos Que hago mucho el tontillo ¡Hago mucho el tontillo! ¿Dónde tenemos que ir a poner esos códigos? Pues mirad Tenemos que ir Que vosotros lo sabéis muy bien Aquí en esta ruletita de aquí, ¿vale? Que se ve muy pequeñita, ¿vale? Es muy pequeña Aquí, ¿vale? Simplemente le pinchamos ¡Ojo! Y ya está, chicos Y abajo, en marrón Nos pone enter code, ¿vale? Así que vamos a ir A por esos Tres codigazos Nuevecitos de hoy Y os pongo Los siguientes Que hay todavía, ¿eh? ¡Se viene! ¡Vamos con el primero! Y mientras Oscar desaparece Le damos al 5 Creo que este código Ya lo tengo canjeado ¿Vale, gente? Así que yo voy a dar al 5 No lo sé Le doy ¡Ojo! Vale Le tengo canjeado Por eso no me canjea ¿Vale? Canjearlo vosotros Update 15 Por eso no me ha sumado Porque en un vídeo anterior Ya lo puse, ¿vale? Así que vamos a ir A por el siguiente Que este Sí me va a canjear ¡Vamos a por él! Y el siguiente código ¿Vale? Update 3 16 ¿Vale? Os va a dar Otras tres gemitas ¡Ojito! Copiarlo, ¿vale? A mí No sé Si lo he canjeado En algún vídeo anterior No me suena, ¿vale? Pero es raro, ¿vale? Pero es Update 3 16 Copiarlo Perfecto, ¿vale? Porque os lo va a canjear, ¿vale? Intentadlo, ¿vale? Me lo decís en comentarios Y el último código, ¿vale? El último código es Ojo Que os le pongo Update 3 Guión bajo 17 ¡Ese sí me las ha dado Las tres gemas! ¡Ese sí me las ha dado! ¡Bien, bien! El Update 3 Guión bajo 17 ¿Vale? Update 3 Guión bajo 17 Este, ¿vale? Os las canjea también, ¿vale? Los otros seguramente Los haya canjeado en su día Y nada Este es el nuevo código Y el Update 3 16 Y el 15 ¿Vale, gente? Os pongo Más códigos En la parte derecha, ¿vale? Ahí arriba En el vídeo Cogerlos todos, gente Y nada Aprovecharlos Porque hay un montón de códigos Que están en ese vídeo Amigos Amigos Nos despedimos ¿Por qué? ¿Por qué no hay más códigos, gente? Vamos a dar un puñete a ese hombre Y despedimos el vídeo Ven para acá Ven para acá Smokey Level 20 Uy, me va a reventar Level 1 Level 1 Level 1 Vale Desaparecido del mapa Bueno, gente Pues estos han sido los códigos Espero que se hayan valido ¿Vale? Ya sabéis En el vídeo de arriba ¿Vale? Pincharle Y hay muchos más códigos ¿Vale? Que os van a canjear Por gemas Y demás ¿Vale? Así que, gente Saluditos Os quiero muchísimo Y nos vemos En los Directing Yo Adiós Adiós